Junto al extinto escarabajo, uno de los mayores iconos de Volkswagen es su furgoneta T1 o Bulli, esa que nació en 1949 y que ha ido evolucionando a lo largo del tiempo a través de sus siete generaciones. Ahora, en pleno proceso de electrificación, la firma alemana ha querido reinterpretar su concepto para crear un vehículo perfectamente adaptado a la nueva era eléctrica que ya se contempla en el horizonte. Conozcamos más en profundidad al Volkswagen y Divas. Lo que tenemos aquí es una furgoneta para familias o personas activas con un estilo de vida libre y divertido que destaca por varios aspectos. El primero, una estética retro. A la hora de crear este modelo, los diseñadores han querido recuperar ese rostro tan representativo y conocido del T1, en forma de V, con el generoso logo de la marca liderando el frontal. El ID Busch es fiel a ese look robusto y atlético del Bulli original, mostrándose como una alternativa de movilidad eléctrica muy alegre que atraerá todas las miradas gracias a sus formas, la carrocería built ono con colores vivos, sus grupos ópticos conectados tanto delante como detrás, unos voladizos muy cortos y sus grandes llantas de 20 pulgadas. El segundo, la practicidad. Aquí dentro tenemos espacio suficiente como para que cinco personas viajen cómodas y con ellas todo su equipaje, ya sea para los viajes, el ocio o el uso diario. Hay diferentes compartimentos, varias tomas USB-C e incluso un mueble central que podemos retirar para así acceder más fácilmente a unas plazas traseras, con un suelo completamente plano, muy buena distancia para las piernas, para la cabeza y también a nivel de anchura. Presenta una toma USB, en este acabado First Edition, puertas laterales que se abren automáticamente y unos asientos con regulación longitudinal para ganar maletero o distancia para las piernas. El respaldo también se puede ajustar y por supuesto abatir completamente para así aumentar el volumen total del maletero, llegando a ofrecer unos destacados 2.205 litros y la capacidad de cargar hasta 529 kilos. Todo ello con detalles muy chulos como los dibujos de furgonetas, el mapa mundi o las caras que nos guiñan un ojo. Tercero, el confort de marcha. El EDI-BAS es un coche que te invita a conducir tranquilo, sin estrés, presentándote un puesto de conducción elevado del que disfrutar de una visibilidad destacada, con unos cómodos asientos que disponen de apoyabrazos en ambos lados, tanto en el asiento del conductor como del acompañante. Desde aquí tenemos todos los mandos hasta nuestro alcance, de manera que podemos manipular un sistema multimedia fluido y de alta resolución, aunque sí que es verdad que nos hubiera gustado encontrarnos superficies, botones físicos de toda la vida, en vez de superficies táctiles que están presentes tanto en el sistema multimedia como en el volante e incluso en el panel de las luces. Al volante es un coche que se siente cómodo. Su suspensión presenta una capacidad elevada para absorber las distintas imperfecciones del asfalto que nos encontramos a nuestro camino, aunque eso implica que los movimientos de la carrocería sean un poco más acusados de la cuenta. No obstante, estos se pueden controlar satisfactoriamente activando la posición más firme de los amortiguadores, que es ideal para cuando abandonamos la ciudad. Pero mientras estamos en ella, disfrutaremos de la excelente maniobrabilidad del EDI-BAS, la suavidad de su dirección y de la presencia de ayudas a la conducción de serie muy importantes tales como el asistente de aparcamiento o la frenada automática de emergencia con reconocimiento de peatones y de ciclistas. Además, al igual que la Bulli original, mantiene su condición de tracción trasera, por lo que nos da un plus de agilidad. ¿Qué pasa con la autonomía, el consumo y la carga? Entre el eje delantero y el trasero se ubica una batería de 77 kWh de capacidad útil, con la que la furgoneta eléctrica de Volkswagen podrá recorrer unos 500 kilómetros si hacemos un uso exclusivamente urbano, pues de lo contrario, si salimos de la ciudad y la utilizamos para circular pues vías rápidas, veremos cómo esa cifra se reduce a unos 350 kilómetros aproximadamente. Eso es así porque su consumo combinado durante estos días de pruebas se ha mantenido entre los 20 y los 21 kWh a los 100 kilómetros. Para cargar la batería del 5 al 80%, dará falta reservar en la agenda un hueco de 30 minutos, siempre que uses cargadores de hasta 170 kW en corriente continua, pues de lo contrario, el tiempo necesario será de 7 horas y media para cargar en corriente alterna de hasta 11 kW. Volkswagen ya no comercializa al EDI BAS con este acabado First Edition, ya que los únicos disponibles son los Origin y Pro, que parten desde los 58.445 y 63.560 euros respectivamente. Ambos van asociados al motor de 204 kWh y la citada batería, aunque más adelante se incorporará a la gama una carrocería de batalla extendida, el nuevo motor de 286 caballos y la batería de 85 kWh, así como una variante GTX con tracción total y 340 caballos. Independientemente de cuál sea tu elección, llamarás y mucho la atención, pero eso es algo normal cuando se trata de vehículos tan singulares, atrevidos y divertidos como este EDI BAS.